Vientos de distensión en la Casa Blanca después de una semana de extremas tensiones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas sanciones contra Irán, a quien acusa de haber derribado un dron cerca del estrecho de Hormuz y al mismo tiempo asegura que mantiene la opción militar sobre la mesa. Sin embargo, el líder de la Casa Blanca abrió la puerta a un cambio de rumbo en la relación con Teherán si renuncia a tener armas nucleares. Pero si Irán quiere convertirse en una nación rica, ser de nuevo una nación próspera, lo llamaremos, hagamos grande a Irán de nuevo. ¿Eso tiene sentido? ¿Hacer grande a Irán de nuevo? Para mí está bien. No vamos a tener un arma nuclear en Irán y cuando ellos estén de acuerdo con eso van a tener una nación próspera. Van a ser muy felices y yo seré su mejor amigo. El canciller iraní, Javad Zaref, publicó las presuntas coordenadas exactas del derribo. Irán asegura que el dron estaba en sus aguas territoriales. Washington afirma que el aparato volaba sobre espacio internacional. En medio de ese clima, Teherán expresó que están listos para hacer frente a Estados Unidos. Sin importar cualquier decisión que ellos tomen, no permitiremos que se viole ninguna frontera de Irán. Irán confrontará firmemente cualquier agresión o amenaza de Estados Unidos. Las relaciones entre Estados Unidos e Irán se han venido a pique desde que Trump anunció el retiro de su país del acuerdo nuclear de 2015. Desde entonces, Irán ha dicho que reducirá sus compromisos con el pacto. El presunto ataque a cargueros en el Estrecho de Oman y el derribo del dron han llevado la escalada de tensiones a niveles preocupantes. Tanto así que el presidente Trump confirmó que se retractó en último momento de lanzar ataques contra Irán, ante la posibilidad de que unas 150 personas perdieran la vida.